Más de 50 plantas en lugares oscuras, vamos a ver este tipo de vegetación para colocarla en el interior de nuestras viviendas, detalles que darán un poquito más de calidez y tranquilidad en nuestras viviendas, por lo general en ingresos de las viviendas, en los corredores, en salas, comedores, prácticamente en lugares cubiertos donde en algunos casos también hay poca luz, pero este tipo de vegetación crece en estos espacios. Aquí tendrás varias perspectivas para tú escoger el tipo de vegetación o parecida que puedes colocarla en tu propiedad, ya que a veces varía el nombre del tipo de vegetación según el país, pero con esto tú tienes una apreciación de qué puedes tú escoger y poder buscar de vegetación en tu país para colocarla en tu propiedad. ¡Suscríbete al canal! 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 en este mundo amplio de la arquitectura. No olvides apoyarnos para subir más contenido.